Un nuevo crimen ha enlutado a las fuerzas policiales de Antioquia. Luego de que el pasado viernes 13 de julio, mientras realizaban labores de patrullaje en el corregimiento de Puerto Valdivia, un fuerte hostigamiento acabará con la vida del Intendente Alexander de Jesús Hernández Álvarez y el Subintendente Raffer Baldovino Muñoz, comandante y subcomandante de la subestación de la misma zona, tras ser atacados con ráfagas de fusil. En el hecho, además, quedó herido el patrullero Jeverson Alonso Pérez Gaviria. Con el fin de lograr la captura de estos delincuentes y dejarlos a buen recaudo, el día de hoy la policía está ofreciendo la recompensa de hasta 100 millones de pesos al ciudadano, a la persona que gracias a su información permita la identificación, la ubicación y posterior captura de los responsables de este lamentable insuceso a los integrantes de nuestra institución. Son cerca de 200 miembros de la policía liderados por altos mandos de la institución quienes trabajan en acciones operativas y de inteligencia que contribuyan a dar con la captura y judicialización de los autores del asesinato. Según información oficial, en el sitio del ataque hacen presencia miembros del Clan del Golfo y del ELN. Asimismo, delinca el grupo criminal denominado Los Caparrapos, que de acuerdo con las autoridades tienen alianza con las disidencias del Frente 36 de las FARC que operan en el Bajo Cauca antioqueño, por lo que se hace más compleja la identificación de los criminales.